Chompío Yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha Chompío quiero bailar con estilo cha-cha-cha Yo mismo se baila en Cuba, en México, en el Japón Pero solo hay que bailarlo al estilo cha-cha-cha Chompío quiero bailar con estilo cha-cha-cha Chompío quiero bailar con estilo cha-cha-cha Chompío quiero bailar con estilo cha-cha-cha-cha Chompío quiero bailar con estilo cha-cha-cha-cha Chompillo quiero bailar con estilo cha-cha-cha Chompillo quiero bailar con estilo cha-cha-cha Chompillo quiero bailar con estilo cha-cha